Miro el retrato de mi viejo bro y le tiro un beso Miro los ojos de mi vieja y me quito peso Me sobra gente fuera porque hay gente dentro Y da igual Paco o Ratzinger, no hay cura pa' esto La cuestión no es pata, no es eso La cuestión es cómo te comportas cuando estás comparado con cuando estabas tieso La prensa celebró tus chistes y saliste ileso Y cerré mi agenda de entrevistas, no hablo más con puercos Ahora os espero un panorama cateto Cospiranoicos paletos dejando al país como ruinas de Alepo Solo espero que sepáis dónde vais Que se os atragante esa mierda en prime time mientras perdéis respeto Yo da la vuelta al globo pa' encontrar un secreto Que aunque un coño esté bueno alimenta menos que un caldo aneto Y tú eres de esos ricos que va de safari al gueto Si un camerino no es un bosque, ¿por qué pisos cepos? Cuando subes un post cómico te veo en los flecos Porque sabes que la idiotez te garantiza un hueco Miras más la estantería de la tienda cerdo No estoy en la de old school, estoy donde leyenda eterno Pero estoy chill Baby, pase lo que pase, mis nervios están bien porque estoy chill Solo en tu coche cabrón ¿Sabes? Mosquitos a mi lado no molestan al león cuando estás chill Nadie va a empatar con el king cuando estoy chill Con tu coche cabrón y date una vuelta Nada joda aquí cuando estoy chill Te veo llegando tarde a todo como un bully random Te quedan dos telediarios aquí cabrón, ve ahorrando Es normal que cuando veas a este pro largándose Te que la carita de penita hablando de Rocío Carrasco Mis chistes caducan, no quiero ser universal, que asco El niño quería el Minecraft, no el Minecraft, que chasco Capullos pedantes al lado mío pensando que sus huevos llegarían intactos Al 2040 en un frasco Tú estás viviendo en un fiasco Tengo colegas que sufren tanto que para ellos morir hoy no sería un fracaso A ellos no puedes venderle tu barco Ni tu mensaje de puta que dice que el cáncer hoy se cura pensando Tu comitiva te ríe los chistes porque está cobrando Mi cometido es proteger a la población de tu bando Hasta que el mundo despierte en masa y no reparen gastos Y el ciudadano vuelva a ser estoico como el César Marco Yo soy el tote cabrón mandatorio al palco En un lugar donde el ocio cultural es el odio al cambio Decir que soy el rey de Lego Trip sería simplificarlo Aunque prefiero que pienses eso a que hablo de algo Pero estoy chill, baby Pase lo que pase, mis nervios están bien porque estoy chill ¿Sabes? Mosquitos a mi lado no molestan al león cuando estás chill Pero si estamos todo el día cabrón Nadie va a empatar con el King cuando estoy chill Nada jode aquí cuando estoy chill ¡Suscríbete al canal!